Hola a todos, espero que estéis muy bien. El día de hoy, el capítulo 12 de la tercera temporada de Saint Seiya de Night of the Zodiac Battle of Sanctuary. El capítulo para salvar Athena. Retomamos acá en la batalla de Ikki, Seiya y Saga, en esta tensionante batalla, digamos. Y aquí podemos ver que aquí, una de las cosas que más me pareció bonito, porque ya de partida, debo admitir, bueno, yo antes de comentar esta escena, yo ya las veo. Como para no hablar sobre nada, digamos. Y aquí hay muchas cosas que son muy representativas del manga, cosa que en la última parte de toda esta saga del santuario, digamos, lo han hecho muy bien. Se siente el espíritu Saint Seiya, pero a máximo. Si bien la falencia de la música, yo creo que en particular en esta primera parte, digamos, tienden a mejorar. Y eso también, porque en el fondo le da los acentos épicos a todo este segmento, que es precisamente este sacrificio de Ikki para proteger a Seiya, para que él pueda avanzar. Todo esto es dramático, épico, y está muy bien logrado. Y es muy representativo al manga, porque en el manga pasa exactamente lo mismo, los planos casi son los mismos. Así que nada, está muy bien esto, me gusta. Saga se ve imponente, poderoso, y Seiya está ahí como zombie, como es en esta parte, digamos, de la serie. Pero está muy bien. Acá, un poquitito más adelante, vemos esta cosa de Nike, que efectivamente en el manga aparece, pero obviamente aquí lo enfatizaron un poco más, que Seikai y el equipo Yabu, por decir, se empeñan al levantarlo y qué sé yo, y aparecen estos de plata. Es como un poquito parecido, pero no es igual. Bueno, y como les digo, aquí hay pura emoción. La primera parte, este primer segmento, es muy Seiya clásico. La esencia de Seiya es básicamente esto, enfrentarse a cosas terribles, a un destino cruel, pero tener la tosudez, digamos, la intención de levantarse una y otra vez para poder hacer en el fondo el milagro. Yo encuentro que eso estuvo bien. Saga se ve imponente, poderoso, y aquí me emociono. Bueno, aquí hay emoción, creo que se consiguió, así que está bueno. Ya llevamos seis minutos de capítulo y va súper bien. Bueno, acá, obviamente, al igual que en el manga, todos le entregan como el cosmos a Seiya y que es prácticamente un calco a las páginas del manga. Así que, de verdad, esto eriza un poco la piel porque está bastante bien, bien logrado. La música, como les comentaba, antes no tenía tanta presencia, ahora están poniendo un poco más y yo siento que eso un poco fomenta que la escena también genere esa emoción. Bueno, acá retomamos ya con Seiya desplegando todo el cosmos, su alina y todo el cuento. Y aquí va a ejecutar este poder unido con todas las personas que le compartieron su cosmos. ¿Está bien? Debo admitir que me quedo un poco sin palabras porque me encuentro que está muy bien. Así como que no hay mucho que comentar. Si ya antes le había comentado el tema de la música, que yo creo que en este capítulo en particular, creo que en ningún otro había tenido tanta presencia. Incluso hicieron un uso del tema de Pegasus, el Pegasus Rusei Ken, que en el fondo es la versión instrumental de Pegasus Fantasy. Yo creo que aquí le da toda la epicidad, digamos, todo el contacto con el material original. Yo encuentro que esto está muy bien logrado, justo en esta parte donde Seiya se levanta y todo. Así que, perfecto. Y otra cosa que en el fondo yo encuentro que fue una joya, digamos, un regalito para todos los que leímos el manga. Y que de cierta manera nunca pensamos verla literalmente así. Porque yo debo ser, yo debo admitir, yo soy más fanático del anime que del manga. Pero verla así, en una adaptación tan literal al manga, es curioso. Por ejemplo, acá yo la serie la estoy viendo en japonés. A todo esto, el Seiju, las voces en japonés están muy buenas, increíbles. Vale la pena verla así. Yo por lo menos todo el material de Seiya nuevo o antiguo, lo que sea, yo siempre lo veo en japonés. Pero una cosa le gustó. Ya lo clásico lo viví cuando era niño, pero ahora en japonés. Y está este segmento del manga donde le aparece en este saga misterioso, que obviamente es el saga bueno, haciéndole la pregunta, who are you? Y es curioso porque en japonés se escucha el Seiju diciéndole, who are you? Y es muy raro como lo pronuncian. Bueno, yo también lo pronuncio muy bien, pero fue genial. Bueno, y aquí va a tocar el escudo. Y va a aparecer el escudo y va a conectar, digamos, con níquel. Y va a borrar la flecha. Esto está súper bien, igual al manga. Y acá Seiya igual le llega como su rayito, digamos, sanador a Saga. Y obviamente al igual que el manga, aparece algo que en el anime clásico no lo hicieron, digamos. Y que podría dar mucha respuesta a por qué Saga era así como era. Y que el autor, obviamente en el manga clásico lo dejó especificado. Pero ya en los mangas posteriores, como el episodio 0, el Origins y todo eso, dan un poco más de explicación de que esta entidad que aparece realmente, que me acuerdo cuando apareció esta imagen, muchos pensaban que podía ser como una especie de Ares. Bueno, la verdad es que el espíritu maligno de Lemur, enviado por la diosa Kerr. Así que, bueno, ahí se va el espíritu maligno y Saga vuelve a ser el Saga bueno. Así que, y ahí está todo feliz y todo muy bien. Una de las pequeñas cosas que les puedo comentar de este capítulo, que en el fondo es ver el manga animado, es que algo que tiene mucho sentido, que en el fondo, en el anime clásico, igual era épico ver estos rayos de luz, ese haz de luz que cruzaba por todo el santuario, hasta que en el fondo topó esa lucecita a Saori. Esto tiene más sentido, es como una especie más como de Bluetooth, no sé, es como que se activan los dos, tanto el escudo como Nike, y ahí sí se libera Atena. Acá retomamos, obviamente que ya terminó todo, aquí podemos ver la presentación de Atena frente a sus santos, digamos, al ejército de Atena. Esto es ligeramente distinto al manga, esto que no es igual. Es parecido, pero no igual. Y acá vemos todo muy bien, aquí se presentan los santos dorados frente a su diosa, digamos, Atena. Es muy bonito escucharlo diciendo sus nombres y todo, es como bien épico, bien genial. Pasaron a limpiar la armadura, eso sí, para que lo vieran bien, digamos. Y nada, hasta incluso un pequeño reconocimiento a los soldados que aparecen ahí, y que siempre los golpeaban, aquí le dan su reconocimiento, está bien. Se ve poco el ejército de Atena, pero bueno, algo, algo. Y nada, acá está todo muy bien. Y acá una de las pequeñas diferencias es que al frente de este momento aparece, al frente de ellos aparece Saga. Acá aparece Saga, que obviamente en el manga aparece cuando Atena va subiendo la escalera, pero aquí aparece en frente de todo, como quisieron una mixtura, digamos, del manga con el anime. Y aquí también es un momento bien dramático y que en el fondo también yo dudaba que lo iban a hacer, digamos que en el fondo cuando Saga se quita la vida. Aquí guardaron las únicas gotitas de sangre de toda la serie, pero está bien, está bien logrado, bien dramático, y me pareció que lo hayan hecho, está bien. Así que eso. Eso habla bien de que al final la serie, al ceñirse al manga, de cierta manera podía contentar a los fans. Pese a que hicieron alguno durante ya, como a modo de reflexión de toda esta serie, digamos, tuvieron decisiones un tanto erráticas, siento yo, específicamente con el cambio de sexo de Chun, pero el hecho de mantenerse, de generar la animación más regida al manga, yo creo que fue un gran acierto, más aquí al final, hacia el final de esta temporada. Y acá hay algo que me gustó mucho, porque muy, como que ver un poco de imágenes del Outside History, de cómo se llama, de Atena, el amor de Atena, cuando Mu, de cierta manera, siempre tenía una relación con el entender de que en el fondo Saori, igual era una joven, no necesariamente, o sea, es una diosa, pero en el fondo es una joven, y acá tenemos estas imágenes flashback, que en el fondo reafirman, o reconfirman, o de cierta manera enfatizan la relación entre Se y Saori. En el manga, igual, como se llama, Mu hace esa reflexión de que la dejen ir, y que sea una joven normal por estos pequeños minutos que tiene, ya que se le vienen millones de batallas más. Pero, no sé, me gustó la cara que pone Mu, el rostro que pone Atena, complicidad, digamos, de que Mu entiende que Saori quiere ir a ver a Se y a los demás. Entonces, eso me pareció bonito, bien animado, está bien hecho. En particular, el diseño de Atena, no me acordaba que era tan bonito, digamos, está súper bien hecho, como toda esta última parte estuvo a costar, pero acá se ve bien bonita, y eso está bien. ¿Qué más? Y bueno, aquí llega a donde está el escudo. Esto en el manga original es mucho más corto, son dos planos, así como ya. Y aquí ya en el modo del crédito final del capítulo. Bueno, aquí se junta con Se y con todos los demás. Y aquí lo típico de lo... Bueno, el japonés, el que ya he vuelto a casa, que es el bicho tan común los japoneses. Así que ahí a Saori se va a reunir con sus santos. Así que... Y ahí se abrazan y todo, pero ahí se va blanco. Súper bien. Estoy súper conforme con los últimos capítulos de esta serie. Creo que fue de menos a más, pero increíblemente. El hecho de ser más fiel al manga, yo creo que le ayudó muchísimo a esta serie. Y acá tenemos esta escena que obviamente nos da a entender de que se viene una nueva batalla con Poseidón. Esto es como una escena post crédito. Ojalá. Yo creo que son... Hacia el final de la serie, yo diría como los últimos cinco capítulos de la serie. Yo creo que fue... Un increchendo así, pero... Grande de la serie. Y fue muy grato de verla. Así que... De verdad, yo obviamente espero que continúen. Que sigan en esta línea. Que sea una representación del manga más fiel. Ya que la serie clásica, de cierta manera, tomó algunas licencias. Como ya todos saben, por un tema de... De... De tiempo, digamos. De que el manga estaba muy encima de la serialización en anime, digamos. Pero acá ya los años han pasado. Tenemos las versiones Final Edition, que son las revisiones definitivas del autor. Entonces sí podemos contar con el material original. Así que eso. Le agradezco que me hayan acompañado en esta serie de videos donde revisamos esta tercera temporada de Night of the Zodiac. Eso. Así que... Sin más, me despido. Que estén todos muy bien. Adiós.